Y en otras noticias, menores de edad continúan siendo reclutados de manera forzosa por los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo. Autoridades reportan cinco nuevos casos durante los últimos días. Autoridades en el municipio de Ocaña en alerta ante el aumento de casos de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales que operan en la región del Catatumbo. Adolescentes de edades entre 14 y 17 años que han estado reclutados por parte de estos grupos y han buscado el apoyo del Estado colombiano y hemos logrado activar las rutas con el Ministerio de Defensa y esos niños en el momento se encuentran bajo protección del Estado colombiano. En especial son situaciones ocurridas en los municipios de Acarí, San Calixto y el corregimiento de las Mercedes, jurisdicción del municipio de Sardinata. Y en el municipio de La Playa tenemos una situación también. Muchos de estos jóvenes acceden a estas propuestas debido a las tentadoras ofertas económicas por parte de los grupos armados, otros a la falta de escolaridad, influenciados por desconocidos y en el peor de los casos engañados. Las autoridades piden a los padres de familia prestar mayor atención a sus hijos. De pronto invitarlos, darles a conocer que existen otras opciones que brinda el Estado colombiano como educación, ayudas y pues invitarlos a que sigan desarrollando especialmente su proyecto de vida ya que es allí donde muchas veces encontramos situaciones de que niños que no tienen un proyecto de vida claro pues terminan siendo reclutados por parte de esos grupos y llenos de esperanzas que son vacías que en ningún momento se les va a dar. Es importante resaltar que más de 14.000 menores de edad han sido reclutados en el país por los grupos armados ilegales en los últimos 18 años, según un documento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, siendo el Catatumbo una de las regiones con más casos registrados. ¡Gracias!